Tanto tiempo Que yo guardo su sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, de lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, de mi vida De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí Yo no sé si tenga amor la eternidad Yo no sé si tenga amor la eternidad De mi vida, de mi vida, de mi vida La eternidad